Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos, estando francotirador Vamos a jugar un poquito de partidas de grupo, esta vez estoy solo Oh, hacía tiempo que no jugaba solo una partidita de grupo Así que bueno, vamos allá, empezamos con la escopetilla Oye, a tope, ¿sabes o qué? Eh, la culata, tío Vale, vale, espero poder sacarme más de 500 puntos No estaría mal, más de 500 Oye, cuidado, hola, hola, como tengo los cascos, chaval Uh, me estoy quedando sordo, oye Vale, vale, ya está Ya está, ya está Uh, uh Que vuelo A ver, a este le voy a hacer el lío, ahora verás Me lo intento hacer él, me lo intento hacer él, pero falla Intenta fallido, máquina ¡Holga! Mira que te japas Por aquí hay más Toma Otro aquí Toma Uh, uh Vamos Despiadado Joder, chaval, estoy más rojo Vale, me voy por aquí Vale, 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 vale Vámonos, porque van a venir a por nosotros ¡Ah! Está aquí Lo sabía, chaval Va, por la falta, voy a matarme Media Sí, señor, así me gusta ¡Uf! ¡No! Mira esto Mira esto ¡Qué bonito! ¡Y me sale! ¡No! ¡No me sale la doble, tío! ¡Pero cómo me ha matado! Pero, pero ¿qué me estás contando? Me merecía esa baja ¿Ves? Igual que esta no me la merecía La verdad No me la merecía Porque el tío me tenía ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Meh! ¡Meh! Vamos ¿Dónde está la people? Joder, chaval, que no le dan las balas Vamos por aquí ¡Oh, le, le! ¡Que me hago una cabecita! ¡Que me hace falta! ¡Que doble doble! ¡Que doble doble! ¡A piñón! Por aquí otro ¡A piñón también! ¡No! Este sí, a piñón aquí Creo que salta este ¡Salta! ¡Me la lía! ¡Me la lía! Vamos, vamos, vamos Vamos a tope Hay que estar siempre atento al minimapa Pero hay veces que estoy tan atento al minimapa Que dejo de mirar la pantalla principal Por la pantalla principal, tú, tío, yo ¡Eh, eh, eh! ¡Tomale! ¡No! ¡Oy! ¿Dónde ha nacido este? Ahí, vamos, 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 vamos Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Un poquito de metal, me cuentan Este es el que va segundo De metal, punto, la Laser Bueno Atención Atención Que al tío le llaman el remontadas Vamos, vamos, vamos Yo quiero Gresca, oye Yo quiero aquí Buya Señor Vamos aquí Ahí está Se ha pegado ¿Qué pasa, compañero? Cuéntame Otro por aquí Toma Toma Digo, que he soltado El personaje Ya no estaba ahí A ver Ahí estamos Digo, a ver si desde aquí a día puedo cazar a Miguel Sí señor Sí señor Uy, la cap no Con la cap me zumban Mira que lo sabía, tío Vamos, vamos, vamos Ay que malo soy con esto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía 570 Que se está muerto Que se está muerto ya, chico ¿Dónde va? Vamos Que otro más Mata a este Que viene otro No Me ha dado en el mocho No puedo conseguir los 700 Nada, tío Olvídense Bueno, chavales 670 puntos Yo creo que aún así tampoco ha estado tan mal Estaba buscando por los 500 Y al final Pues he conseguido sacarme más ¿No? Que era el objetivo Así que nada Espero que os haya morado Ya sabéis Eh, hacía bastante Que no subí una partidita Creo que La verdad que hay veces Que a lo mejor subo dos o tres seguidas Uy, 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 uy O incluso veces Que se me olvida por una semana Pero bueno Espero que os haya molado lo dicho Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós